Químico, ultra mega, rapero con más material. Wow, ¿cuántos años que tú tienes ya en esto, eh? Bueno, metido feo cinco años, el 2014 dando candela. Pero ¿cuánto material tú tienes? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos videos? ¿Cuánto trabajo es? Bueno, en verdad no tengo, no se cuentan, porque tengo como 700 rap, tengo 400 bombos, tengo 300 discos románticos. ¿Tú tiras algo cada dos semanas? Normal, y apodado como el que mejor machuca un instrumental de rap. Ahora, Skoda, después de hoy tú te vas a dar cuenta que nadie machuca el viejo así como este psicópata. Vamos a decir verdad, lo dijo. Yo, y yo bajé con la gente extraterrestre, fue, yo ando con gente home, ni no me llamen rapero, ni de embocero, extraterrestre es la palabra. Yo, dice, ¿cómo? Mi rap te da pa' que te fumo un tabaco, pa' que te pongo un saco, te haga 10 rayes en el caco, pa' que te inyecte heroína, prenda, baje palomina, amarrado con el guaguaguay, pile cachazo en la esquina, pa' que beba gasolina, cloroácido muriático, pa' que brecha tu hermana hasta que te vuelva un maniático. Lógico que mi rap te da pa' que es un lunático, pa' que te saque el huevo en la corte y te vuelva un sábico. Pa' un momento trágico donde golpea a tu hermano, con el peine de la tabla te siente y te arraga un grano, te da pa' prender un cigarro en lo que abuela trae café, te da pa' decirle que no la mataste por su fe. Te da pa' desconectarte como en chunfle del tomacorriente, trágate una bomba y explota noventa gente, indiscutiblemente, te da pa' ser un delincuente, venguérate en medio de la calle o tírate del puente. Te da pa' ser un demente, suicidado asesino, pa' que atraque a Leonel y mangue lo cual pequirino, pa' que te beba un vino, maquine lo que maquino y entienda que sin mi rap tu vida no tiene sentido. Mi rap te da, 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 mi rap te da. ¿Tú quieres saber más qué es con? Oye. Te da pa' que desentierre a Monquibla y al cirujano, los ponga los dos juntos abrazados en una tarima, le paso dos micrófonos inalámbricos, le pongo un video de alcorreguita y tiren un verso, tú te imaginas. Mi rap te da pa' que cojas notas sin fumar, pa' que atraque una bomba con fósforo y tanque gas, te da pa' sentir que no quiere más na'. Nada más que mi rap dándole a play hasta morirte de cabecilla, te da pa' que llene una guapa full de tigre, todito armado hasta los dientes y frenen a una iglesia. Cuando el pastor lo vea lo reprende en el nombre del padre, sufran de amnesia y ataques de pilesia, porque escuchando tú esta letra necia de fundío, te da pa' que te parta y tú mismo vaya al darío, vaya a un lío. Apea la doña de la camilla, te goza con hilo de saco, te mete un post de pastilla, te pongo una zapatilla pa' tu último concierto, pa' que sueñe con Freddy teniendo los ojos abiertos, pa' que duerma despierto. Pa' que despierta a los muertos, te le pegue al oído y le diga que el químico ha vuelto a verlo. Tú notas como que tú estás tranquilo, ¿qué es lo que pasa? Normal, nadie va a venir pa' acá después de mí, nadie viene y el que venga le pasa vergüenza. Vamos a decir verdad, bueno, químico ultra mega, respetado por todo. Yo, letra A. Pa, 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 yes, go, yes, ya, hable, te vi si me gusta, esto suena bacano, el que mejor me atrata un instrumental, coñazo, dice, yes, y es que yo rompo cualquier toto, como un instrumental cuando lo toco, como Pablo Pidi lo tengo sudando los dos cocos. Pueden hablar mierda, toto loco, ando con dos tanques de oxígeno, el le parda, por eso anume su foco, ah. Es global, me dicen el patrón del mal, como la torre es de Babel, te vamos a derribar. Soy tan criminal encima de un instrumental que se rapeo en un velor y el muerto va a resucitar. DJ Esco me dijo, químico, rompe la pista y rompe la pista, como un Bugatti encima de la pista. Dime tú, que maldito artista se sienta la cotorra y a sacar los demonios como exorcista. Bajamos los cristales y te soltamos de la impala, te juro por mi madre no te va a dar tiempo a jala. Muchos me dicen ya gala y otros me dicen ya la sigo y estuviera vivo, lo tumbáramos con bala. Hago que corran como Scooby Dooby, yo encaretado con la careta y tú con la de Teletuby. Desde que prendí la hierba como volcán subí, apagué la pampara con todas las lámparas y las múbicas. Déjamelo ahí que yo no paro, oye como que dice ya, ya, ya. ¿Y de qué que ustedes son? Si ustedes no son de nina, cuando suelto un verso explota como bomba de Hiroshima. Ultramego universal, el flow está demasiado por encima. Me cansé de la cubana, ahora me enganché una china. Detrás como mochila, tengo todos estos maniquillos. Ellos se frizan porque donde llega Goku se siente el ki. La calle bota fuego, falla, falla. Y yo ready pa' prender con mi garganta de metralla. Mi Tiger tiene medalla y no es bórdame papaya. En mi bloque se tira plomo, en el tuyo se tira toalla, papaya. Eche gasolina y siga rodando. Como dice un psicólogo en filita y cooperando. En Capotillo me están esperando. Si voy en la macerati, entro por el mercado, por los bandos. Que con quién me voy a ver, yo no tengo que estar hablando. Todo el que tenga mencionando gente, estarán viendo rango. Así que para la pista, que ya yo me aburre. De competir con esos lioturris. Los voy a poner a cantar pupurris, a vender chimichurris. Ellos no son viciosos, pero meten más que curry. En esta vuelta estoy más loco que Eddie y Eddie. Ando con tablón encima y una máscara de Freddy. Estamos ready, estamos ready, pa' tirarte del mar con Green Lady. Si te freno con Black Boy, voy a que te capite un berrillo. No fallo, improvisando, claro, es que yo lo extraño. No me den la medalla, por favor, dame el medallo. Tú quieres improvisar conmigo, quiero de caballo. Como mi mamá me hacía, yo te guay, un guayo y te ametrallo. Pran, pran. Soy lecopeta, químico ultra mega en letra. El que más penetra. Ay, cuando yo rapeo, tu mamá dice la creta. Y después dice, traigan al químico, toma una testa. Estoy diciendo que yo soy el duro. Químico ultra mega es el que lo prende con calduro. Que lo que es, es que te doy un palo de luz. Porque yo no doy luz. Químico ultra mega es el que trae mi pa' un luz. Prendo, que fue, no me paro. Químico ultra mega y es que yo lo descascaro. Ando con extraterrestres, es que mi flow es raro. Mujer, tú seas ara, yo no te asaro. Tráeme otro cigarros que quiero prenderlo. Como papá candelo, de una yo me revelo. Químico ultra mega, el que te da candela. El verdadero gallo, el que saca la espuela. Muy profundo, es que yo nado, es que yo nado. Valle, alto el mago, alto el mago. Puto un delivery, puto un delivery, coño. Y tráiganme los servicios empacados. Me acabo de comer una yaroa. Químico ultra mega, un saludo en Nueva York pa' Guariboas. Que lo que es mío son mis hojas. Me gusta que soy negro chocolate como en la cocoa. Las letras están saliendo, toda vaina improvisando. Pero soy el que tiene el mando, el que está controlando. El verdadero comando, el que tiene la letra, el que te penetra, coño. Otra vez dije la clave. Todavía no me he cansado. ¿Y qué fue esto? Pensate que estaba relajado. Pero tú no ves que ahora con Goku es que yo estoy funcionado. Y me preparo con Vegeta. Por favor, quítateme esa careta. Pon otro beat, que tengo letra. Ya, pa' vaciarla como una metra. Mírame que estoy sudado. Single beat porque yo estoy en Caramau. Todo el mundo cabecea desde la esquina. Químico ultra mega, maldita Madrid. Uy. Fuego, fuego lo que hay. Tú tienes una letra vieja por ahí. Dale, dale, por ahí, dale. Que tengo por punto otro beat. Yo. Uy. Prendío en fuego, químico ultra mega. Llega el loski, llégale. Que nadie suena como sueno. Le saco leche al instrumental como un niño a su seno. Tengo marihuana y la cerveza se la quito mero. Voy como Balzin San en una patineta y sin freno. Llégala. Trajo un flow arqueroso y dicen guácala. Y tú con tu cadena, yo te dije que eso es calala. Si me pongo pute de su carrera, se va a recular. Qué pena por sus hijos que no va a venir pa' Parmala. Si es verdad que tú no te me ves embalar. Yo quiero más a esta par de gente y tú ten esa tómbola. Mira a tu jeba lo que quiere, dame esa popolala. Y yo como chimbala, nada más digo, mami, túmbala. Oche, lala, lile, lele, ya le dio el telene. Tu jeba con loco, la lele, volveme en la tele. Te doy una salsa con chiquito y timba, lele. Y después me fumo la C del Zorro y también una L. Ah. Yeah. 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 Dejalo ahí. Dejalo ahí. Yeah. Que yo estoy fuera de liga, yo estoy fuera de liga. Oye como quien. Yeah, yeah, yeah. Ay, tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el Big Papi, que Dios me bendiga. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el Big Papi, que Dios. No tengo amigos, los únicos amigos que conozco son gringos. Como el temedal y yankee lo dejo en el limbo. Si tu perra quiere bim, bim, pues yo te la bimbo. Nadie te hace coro, tú te embala cuando se arma el tingo. Singo. De luna a domingo. Demasiado así que ha lao el flow delante de todos estos vikingos. Si ella quiere, pues que venga mamá Tingo. Yo no desperdicio leche. Si ella quiere, se la brindo. Si tú andas chucky, hago que mi gente te choquen. Te pongo a bailar de enbau que tiene el mayor chucky chucky. Yo soy el que representa al monkey loki. ¿Quién dijo que no? Humo va. Necesito oxígeno. Humo de bengala para la noche de gala. Si Shakira se encuera, se lo voy a meter en la sala. Estoy loco con Beyoncé, yo también maté esa mala. La grabo con el iPhone porque no me gusta el gala. Si sigue escuchando, me vas a morir. Que ni con las siete superas vas a poder revivir. Cualquier instrumental puedo partir. De cualquier forma, como el alfa, totalaba y te voy a derretir. Te voy a derretir. Te voy a derretir. Como el alfa, totalaba y te voy a derretir. Químico, ataque y rezen, pues todos van a morir. Bueno. Químico, ultra mega. ¿Qué fue? Mató la liga. Acabó con esta vaina. Rompió todos los raperos que se preparen. Que después de esta no hay break. Dile. No hay break, no hay break, no hay break. En realidad no hay break. No es un show, una película dirigida y pagada por Netflix, pero protagonizada por DJ Scott. Químico, ultra mega. Que es lo que tú, diciembre. Se hacen falta pilas de meses todavía. ¡Ya! Abusador. ¿Qué fue, Scott? Todos ya terminamos. ¿Ya? Pero ponme otro día. Ah, te voy a ponme otro día. Si tú quieres que ponme un coño. Yo pensaba que todavía terminado. Bueno. Ellos no van a poder con quién. Con Químico, ultra mega. El que mejor machaca. El que pisa los instrumentales como rata. Cualquier género, ninguno se me escapa. Se salvó Romeo que todavía no me he puesto para la bachata. Tostone con papa. Trae la gorda, trae la chata. Yo le pongo chapa. Las operaciones tan baratas. Este resta leche para comer con batata. Y mató un brón con el lápiz descansando en la jamaca. Competir conmigo sería un suicidio. Ya que mis versos siempre terminan en homicidio. Llevo la de ganar contra cualquier individuo. Es que me busco atento a mi garganta y lo de nadie envidio. Yo sigo matando a otros mientras Carlos vive. Mi raza se mueve como avionetas por el Caribe. Cargada con el producto del color de Justin Bieber. Que pone a los pop y Michael Jackson, pero thriller. Que pone a los pop y Michael Jackson, pero thriller. Tú sabes cuál es ese blanquito, ¿verdad? ¿Qué pone a los pop y Michael Jackson? Yo estaba en mi casa. Tú sabes tranquilito. Y la del CD tirando paquetito. Ajá. Y yo en mi casa fumando. Y ahora veo a estos malditos cometiendo esos delitos. Te hacen un expediente y te quedan en la victoria solito. No te visitan tu mamá, tu papá, tampoco tu abuelito. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que mi cultra mega traigan agua que tengo sed. Maté cuando yo empecé. Y es que tú no sabes lo que va a suceder. Cabecea y párate, que tengo la cotorra. Cuidado si borras, te tumbo la gorra. Que mi cultra mega improvisando una zozobra. Ven, dame una mamor. Tú sabes que hay una letra que tú cantas en los conciertos, en la discoteca, que es con ya. Con qué sé yo cuánto y con ya. Y con ya, una vaina en G. Tú sabes que... Ay, mi madre, esa secuencia no le llega a los que ya. Cuando yo estoy de fanático en la discoteca, tú siempre cantas esa vaina, ¿sí? Es uno de los mejores radios, el movimiento. Dame si me acuerdo. Dale. Ah, ah. Y qué sé yo cuánto, qué sé yo cuánto, Becky G. No me acuerdo mucho, pero yo voy a pegar un par de vaina de eso que dice. Cómo, 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 cómo. Yo no como por fumar. Fumo para pensar, para llegar al más allá donde nadie puede llegar. Ponte tu patinete, ve poniendo tú que eres ya. Que ustedes van a estar subiendo hasta que yo le diga ya. Soy del Simón Bolívar, la Isabelita, y él es pa' allá. Lo tuyo sabía pa' pillar, va pa' allá con tu canalla. Me la paso tranquilo en casa, fumando, dando tilla. Tu madre que prende un mono no me va a pillar. Primero tiene que ensayar, pa' cuando tire no fallar. Si tú quieres yo te activo, abre un kilo y dos rayados. Lo fuerte en los tanques de aceite, eso no se ven caquilla. Yo nada más lo de, no me, así que dame bandilla. Que te llevo mucha milla. Ya, ya. Te poniéndote pa' pillar, comprándote zapatillas. Que freno con la trulla y una vez te hua. En el red está Bici One, en Nueva York taligo ya. Cagón, ataca al día el que se te puede dego ya. No se diga más nalga, que lo que tu diciembre. Dale ahí el beat, que fue. Lo dejo, bueno. Ya, ya, ya. Estamos haciendo jepa. Y es que estamos haciendo rap. Estamos haciendo jepa. Y es que estamos allá. Saca la mano, demasiado caliente de la nafe. Me cabecea el vaso pa' que el cocote no se te zafe. Un corte a la pasola le dimos pa' busque el efe. Y con par de malocoritas que se dan hasta con asesinos. Es que soy cuando me subo en la pista. Criminal es que soy si me le subo a la pipa. Compay, aquí no se traga ni se matica. Aquí se muele la comida pa' enrolar en una pipa. Si agarro el micrófono me paso, pero más me paso. Si tiro un freestyle en el medio del solazo. Yo hago cuenta que estoy hablando y no me haga caso. Es rape, es productores, los instrumentales lo hago pedazos. Monquibla me dijo, químico, te dejo el trono. Y a nombre del mono, esta vuelta coronó. Bueno. Necesitan abono, ya, ya, ya. Necesitan abono, tú a tu enano, pa' que crezcan. Ah, bueno. El que mejor mata los instrumentales. Químico ultra mega, coño. No estoy en PR, pero vivo puñeta. Porque me sale mamáñeta. Bueno. Cuidado, que te doy tu galleta. Después seguridad aquí te me quita. Ya galleteo. Coño. Como el mayor lazo sobrita, pa'. Ah, toma. Yo creo que está bueno ahí. Bueno. Químico, 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 químico ultra mega. Y Gidi pagada por Netflix. Sudé, sudé, co. Claro, claro que sudaste. Tú sabes, llevando a los tigres suave. Entonces, co, te voy a dar una luz. No quiero tigres y que vengan a repetir para acá. Y que después de que el químico montó la vaina. Y los tigres vienen a repetir con torre y a venir de nuevo. Porque si vienen de nuevo, voy a venir de allá para acá, dago al diablo y no voy a dar chance. Esto de usted aquí, usted sabe que sí, hermano. Ya gallo. Me hizo un daño en la cabina, pero nada, químico ultra mega siempre lo hace. Brr.